Visita número 163 de la sexta gira Yo Soñé Lo Hicimos Realidad. Hemos llegado muy temprano, esta mañana de sábado, al hermoso municipio del Rosal, el municipio más joven de Cundinamarca. Me encuentro aquí, en el barrio Villa Mónica, un barrio cercano a lo que será nuestro nuevo colegio, José María Oando. La comunidad salió enruanada, pues porque el frío aquí es considerable, pero con el calor de la ruana y el calor de esta vecindad, porque se quieren, porque se estiman, porque hay sana convivencia, pues nos vamos con la mejor impresión, pero también muy convencidos de que el trabajo que hicimos fue un trabajo adecuado. Estamos entregando andenes de ingreso a las viviendas por un valor de 436 millones de pesos, 300 millones aportados por el departamento, 136 por el municipio. Hemos construido 930 metros lineales de andenes, nos encontramos en un 40% de ejecución y esperamos que antes de 45 días, ojalá, todo esté absolutamente culminado. Estoy con el alcalde, con Germán. Gracias, Germán, por todo el proceso técnico de acompañamiento y además de cofinanciación para que esto fuera una realidad. A Gustavo, su alcalde electo, la mejor de las suertes en esos cuatro años que vienen. Cuenten siempre con nuestra oración para que les vaya muy bien. A Jacqueline, la presidenta de Junta, a la comunidad, y a Nancy Balbuena, que es la gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, quien hizo el convenio con el municipio y también sacó adelante este proyecto. Jacqueline. Gobernador, muy buenos días para todos. Yo soñé para mi comunidad andenes en su segunda etapa. Muy bien, y con el beneplácito de toda la comunidad, entonces lo soñó Jacqueline, lo soñó María, lo soñó Antonia, lo soñó Fiderigna, lo soñó Nancy, María, Antonia, José, Francisco, y... ¡Lo hicimos realidad! ¡Y... lo hicimos realidad! ¡Y... lo hicimos realidad! En el marco del Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más, hicimos 44 proyectos de andenes en diferentes sectores del departamento por un valor de 15.700 millones de pesos. Mil gracias por haber confiado en Yo Soñé, lo hicimos realidad. Muchas gracias.